Hoy quería hablar chicos sobre un tema que es un poco mi imperio romano, le doy muchas vueltas a lo largo de la semana a cómo podría ser el ecosistema. Sobre todo el EEC, creo que también sería aplicable por supuesto a Norteamérica, a LCS, sobre todo en caso de que quisiesen juntar todo el continente, como está hecho en VCT de cara al Valorant. Y es que yo creo que hay un problema que lo estamos empezando a ver pero que a largo plazo va a ser todavía más complicado y es que va a pasar sobre todo con el desarrollo y con las RLs. Porque da la sensación de que cuanto más crezca la EEC, pues más problemático va a ser el panorama por abajo y hay clubes que a lo mejor podrían existir y hacer un buen trabajo y tener una fanbase bonita. O importante, que de hecho no llegan ni a existir pues porque no ven ese futuro. Me recuerda un poco lo que decía Marother, al principio de la temporada de Rebels, que claro, pues estás compartiendo liga con Giants, con Heretics, con Mad Lions, Koi. Que están ya más pensando en la LEC que evidentemente en Superliga ¿no? Y cuando tú estás en una RL no tienes esa aspiración o ves muy lejos el poder progresar porque para progresar básicamente lo que tienes que tener es un pastidal o hacer una fusión ¿no? Básicamente, o sea es muy difícil ¿no? Que tú puedas alcanzar la máxima competición europea ahora mismo ¿no? Entonces con estos problemas ¿no? Viendo además que uno de los valores que ha tenido históricamente la LEC es la pura especulación de la plaza. Es un poco lo que a priori está haciendo ahora mismo Rogge ¿no? Porque no da la sensación de que ellos apuesten por estar ahí pues un poquito vamos a decir más a largo plazo y tienes a alguien pues que está porque no ha podido venderla ¿no? Es un poco lo que se espera, pasaba lo mismo a Astralis antes ¿no? Entonces creo que hay equipos que únicamente pues quieren especular con el precio de la plaza siempre va a ser un problema y es algo que es difícil que deje de ocurrir mientras la Liga sea cerrada ¿no? Por eso yo creo que existen modelos más interesantes, algo que a mí me molaría es que estuviera a caballo entre lo que es la Euroliga de baloncesto y la VCT lo que quiere llegar a ser pero antes de nada sí que quiero poner un poco en antecedente algo que estuvo a punto de ocurrir en Europa y sé que estuvo a punto de ocurrir porque yo estuve en reuniones estando, estoy hablando quizá de 2017 o 2018 en el VP de cómo podía ser el ecosistema en Europa, de cómo podía ser en otras ligas se hablaba de que igual lo que quería hacer Riot era simplemente hacer ellos las ligas pero pagar suponte a el VP o a quien sea para que hagan el broadcast para que hagan la retransmisión y en ese proyecto la idea que había era que el formato en Europa fuese algo muy parecido a lo que es la Champions League de fútbol en aquel entonces no recuerdo muy bien qué equipos había en LLCS Europea pero seguro que estaba G2, Fnatic, eso seguro, igual estaba Giants también había un montón de equipos de estos de los cuales prácticamente ninguno ya no queda ¿no? Fnatic sí que queda pero bueno estaba yo creo que Roccat, H2K y demás y un poco el plan que había en ese momento era el de que esos equipos se fuesen a una liga en aquel entonces creo que todavía se llamaba Europa, esa en España la división de honor rollo yo que sé, G2 que jugase en España, Fnatic que jugase en Reino Unido y demás y que luego pues se jugase otros días como la LEC, una especie de Champions ¿no? pero que hubiese grandes ligas varias en Europa que luego confluyeran en la máxima categoría eso acabaría siendo un sistema abierto ¿no? que yo creo que el principal problema que tenemos en Europa es que y ha ocurrido ¿no? ahora con el proyecto este de la Superliga de fútbol mucha gente sobre todo en Inglaterra se ha opuesto brutalmente a que sea un sistema cerrado o semicerrado que aquí le damos como mucha importancia al mérito deportivo y por eso tener un sistema cerrado yo creo que es un problema, ese proyecto al final pues podría ser abierto porque tú a Superliga puedes acceder por así decirlo, desde segunda y desde Superliga acceder a esa máxima categoría pues también sería posible eso yo creo que es una opción, creo que como están ahora mismo las RLs no es viable porque claro todo el mundo querría estar en la NFL ahora mismo ¿no? ¿quién querría irse a la NLC ahora mismo? a Reino Unido, nadie ¿no? el que le toque a esa liga pues evidentemente se va a quejar bastante entonces habría que intentar de alguna forma igualar eso, lo cual lo veo difícil porque la afición no es igual ¿no? en todas las, en los diferentes países de Europa descartado esto, ¿qué me molaría a mí? a mí más que la idea esta de VCT ¿no? de que vayan ascendiendo como tal equipos con licencias vamos a decir limitadas me mola más un poco el sistema de la Euroliga donde pues sí que te aseguras que haya equipos que tienen esa licencia A que está asegurada para todos los años, aquí pues podríamos meter G2, Fanatic bueno, eso seguro por historia, tampoco quiere aquí cada uno pues que piense quién merece estar para siempre que yo imagino que la mayoría de los que están ahora pues podrían estar asegurados para siempre y no habría ningún tipo de problema luego clubes con licencia B pues un poquito más sujeto a oye si estás aportando bien si tienes una academia, si estás trabajando vas a seguir sin problema y luego pues yo pondría una tercera licencia que esa sí que ya sería la de oye lo he hecho bien en LMA Master 3 años seguidos me merezco una oportunidad en la LEG, estar sujeto a pruebas y demás creo que de base se podría estar pues abierto ¿no? a que hubiese cierta flexibilidad en el número de equipos que hay al final los que son entre comillas fundadores ¿no? que tienen esa licencia pro por así decirlo pues deberían tener más derecho de elección evidentemente son los que hacen la liga estable ¿no? porque que esté G2 siempre, que esté Fanatic siempre, que esté Maddion siempre que esté, yo creo que Kakor tiene que estar permanentemente lógicamente sí o sí son los que hacen un poco la liga grande y el resto pues que también se lo tenga que currar y eso da sobre todo un componente aspiracional a la gente que está en RL ¿quién nos dice que ahora por ejemplo Gentlemates en Francia no hace un trabajo brutal, puede merecer una oportunidad en la LEG y levantan un pastizal o no pueden entrar ¿no? otro ejemplo para mí es el tema de Turquía ahora mismo que no haya un equipo turco en la LEG y que pues quizá no hay nadie que pueda levantar esa pasta ahí para comprar un spot es duro que si ganando el MEA Master o haciéndolo bien en el MEA Master pueden tener oportunidad de competir un año barra dos en la LEG y quedarse si lo hacen bien yo creo que haría que más gente pudiese pues invertir una cantidad moderada allí hacer proyectos guays como el que puedas entrar o no también va a depender de lo que aportas a la Liga a nivel contenido pues la gente se le ocurriría muchísimo más y yo creo que tendríamos un ecosistema sano es que hasta 14 equipos yo creo que Europa puede absorber eso metido sobre todo gente de Turquía ahora mismo porque Rusia está como está pero es que Rusia ha tenido cosas importantes a ver en el League of Legends ojalá que en algún momento pues la situación mejore evidentemente lo veo complicado y pueda haber algún equipo aunque no sea lo mejor ruso como tal pues yo que sé un equipo de Ucrania en algún momento que la situación esperemos que en algún momento se solucione y que eso pueda representar a otra fanbase distinta y demás a mí es algo que me molaría sinceramente creo que es bastante viable lógicamente habría que pues establecer ciertas normas creo que tal y como funciona ahora mismo la LEC tendrían que estar todos los equipos de acuerdo porque eres copropietario por así decirlo de la Liga y tú has pagado a día de hoy por una plaza una cantidad o tiene un valor la plaza o sea que aunque no lo estés vendiendo o tradeando con ello pues es un activo que tienes tuyo o sea que para mí que el mayor activo que tienen los clubes sea la plaza en la Liga pero con una diferencia abismal invita a eso ¿no? a decir joder es que yo estoy aquí pero porque esta plaza vale tanto dinero ¿no? en el momento en el que deja de valer pues te pasa como Superliga que la gente dice pues si no vale mi activo yo lo que no voy a hacer es invertir dinero en esta Liga porque no voy a poder sacar en ningún momento dinero a cambio ¿no? ese es el tema ¿no? entonces yo creo que lo más importante es hacer crecer el valor de la Liga hacer crecer el valor de la Liga hace que haya gente por abajo que invierta para querer llegar y hace también que todo lo que es el sistema de las RLs pues esté muchísimo más saneado ¿no? porque claro el caso de Kase si Kase pudiese llegar a la Liga ¿quién te dice que no quisieran seguir en Europa? porque es más interesante estar en Liga que estar en CBLOL por así decirlo que yo no sé siquiera si van a querer estar en CBLOL por poner un ejemplo ¿no? ¿quién dice que no quiere entrar como entró en su día el Salke ¿no? otro equipo de fútbol que sí que vea pues esa aspiración quizá el Barça invierte más en su club ¿no? si cree que puede llegar a la LEC ¿no? yo creo que es algo que hay que explorar que tiene como digo sus pros y contras que tal y como está ahora mismo es muy difícil porque los clubes tienen una plaza que tiene un valor y si cambias el formato ese valor puede cambiar a menos ¿no? si gente fuera puede entrar el que tiene una plaza de una Liga que es cerrada entiende que ese valor de la plaza ha disminuido ¿no? creo que la mayoría de estas cosas se pueden solucionar con voluntad por parte de Riot hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar los esports que dependen de que Riot tenga como mínimo la voluntad de hacerlo hemos puesto muchos ejemplos que no puede haber packs como los que hay en el Valorant de skins de armas y tal adaptado al LOL es un problema una de las dificultades para hacer eso en el LOL es que el cliente funciona como funciona y que hay muchas cosas que no se pueden implementar con el código del juego actualmente entonces creo que hace falta subir el valor de producción de la Liga que la monetización y que las posibles ganancias de los equipos aumenten para que sea todavía más atractivo estar ahí y que les mole tener fans que tú cuando consigas esa fanbase la puedas monetizar de una forma mucho más fácil es que ahora mismo para monetizar tus fans pensad en G2 o sea que tienes que vender camisetas tienes que vender merchandising muy poquito más muy poquito más creo que los clubes también si evoluciona la Liga deberían empezar a pensar en hacer programas de socios ¿no? de oye pues hazte socio de Mad Lions Co y pagando yo que sé la cantidad que sea al año vas a tener tu camiseta vas a tener acceso a no sé qué sorteos para viaje más ir a ver la LED lo que se les ocurra un montón de cosas ¿no? de membresía real que no sean cosas a poder ser de cripto y demás que tengan un valor real y atractivo para la gente y yo es que veo un potencial de crecimiento en la LED que no se está explotando que hay muchas cosas que se pueden hacer entre ellas esto y espero sinceramente que en algún momento pues se opte por como mínimo intentarlo ¿no? que ahora yo tengo la sensación de que no se está intentando hacer nada por el estilo yo creo que que no haya equipos por ejemplo turcos lo de Rusia ya lo veo más complicado por la situación para la LED que es peor porque sí que están en el LMA Master ¿no? si ellos siguen teniendo su liga pues pues no digo no digo absolutamente nada ¿no? y sobre todo eso que quizá en España es más difícil aunque igual habría algún club que podría decir coño pues voy a invertir a ver si puedo llegar a la LED que lógicamente haya un pues cierto control ¿no? y que tampoco se pueda volver loca la gente ¿no? con las inversiones pero que haya un incentivo ¿no? para hacer grande también la RL y decir oye pues mientras estemos aquí y que esto esté guay pero mi objetivo es subir a la LED y yo creo que ayudaría todo el a todo el ecosistema ya os digo creo que por eso lo han hecho así en el Valorant porque ya han visto que la liga 100% cerrada es un problema a largo plazo y y hace eso ¿no? que no exista esa aspiracionalidad que es que dices no voy a subir nunca es imposible ¿no? soy Kase soy Rebels en Francia por suerte como la liga de allí tiene un valor en sí mismo y no es un medio para pues entiendo que hay gente que quiera que quiere invertir pero que también se puede estancar en algún momento ¿no? que a lo mejor dentro de tres años los viewers de Francia han podido bajar la gente empieza a creerirse y pueden tener el problema que hay en Superliga no digo que vaya a pasar es algo que pues puede o no ocurrir pero que el riesgo mientras el sistema mientras el formato sea así yo creo que es real hay un mantra ¿no? en Riot que se repite muchas veces de hay una hoja de ruta que termina en 2024 para eSports a partir de 2025 veremos yo tengo esperanza en que se tomen buenas decisiones a partir de ahora no sé exactamente a qué se refieren con cambiaremos de cara a tal pero espero que que puedan venirse cosas muy interesantes es que es lo que os digo yo creo que clubes como Gentlemates que son muy nuevos pero tienen tienen un potencial tremendo Solario en su día fue un gigante fijaros el club o sea el roster que tienen también que está muy bien lo que pasa es que claro en Francia es súper 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 duro BK Rogue o sea al final yo creo que hay potencial de equipos de de Lekakí de equipos de cualquier otra pues eso región como digo Turquía quizás en Polonia hay alguien que quisiera invertir y hacer un club 100% polaco que fuera fuerte por así decirlo algún alemán más nuevo etcétera etcétera comentado un poco como lo veis vosotros a mí me molaría eso un formato estilo Euroliga donde pudieses mezclar gente que vaya a estar permanente que haga la liga estable con gente que pueda tener la aspiración de llegar y de hacer las cosas bien para poder quedarse y demás y hasta ver pues oye cuántos clubes podría haber en Europa que den la cara lógicamente lo primero es tener 10 que aporten y ahí Rogue pues entiendo que está la cuerda floja pero creo que hay que mirar al futuro y que el formato que tenemos ahora ha servido durante mucho tiempo pero que no tiene por qué ser así siempre y que a lo mejor hay que explorar algo que pueda funcionar mejor para pues todos los niveles tanto LEG como RLs segundas divisiones y demás un poquito más espero que os haya molado comentando un poquito como lo veis vosotros y nos vemos próximamente un besito chao chau chau